Bueno, al oído William, y a ver si pasa este largo fin de semana. Usted y Monserrat, que también se va a quedar sin mucho oficio que hacer, tratando de averiguar cuál va a ser la pregunta que nos haga Juanpa en el plebiscito. ¿No le parece la mar de divertido? No, 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 por Dios bendito. Juanpa, que no se ha estrenado ni siquiera la milésima parte del cerebro. Yo no sé qué va a hacer, doctor Londoño, porque para mí, pues, el doctor, el señor Juanpa, hace cola para pensar y está de último. Bueno, pero no importa. Inteligente, astuto, torpe, lo que usted quiera. ¿Cuál va a ser la pregunta que va a hacer? Para que con esa pregunta queden resueltos todos los temas relativos a los acuerdos de paz en La Habana. Él va a preguntar, doctor, por ejemplo, él dijo que ya se buscó el diccionario de Kipan Belé, y entonces va a arrancar, es mejor ser rico que pobre. Doctor Londoño, como usted le pregunta a los oyentes, les propone a los oyentes que piensen en la posible pregunta, le sugiero que por qué no abrimos entonces el martes los micrófonos para que los mismos oyentes nos digan cuál es la pregunta que va a hacer el señor Santos. ¿Aceptada su propuesta? Muy buena, eh. Entonces, queridos oyentes, el martes les vamos a preguntar, a juicio de ustedes, qué pregunta, le vamos a preguntar, qué pregunta cree usted que nos va a hacer Juan Manuel Santos para legitimar 300, 400 o 500 páginas de basura retórica, llamamos nosotros, o de ese monumento a la paz. Desde Andrés Bello no se redactaba en Colombia algo parecido. Ay, Dios mío, bendito. Bueno, yo me pregunto si Juanpa sabrá quién era don Andrés Bello, o si los asesores de Palacio lo saben. Bueno. Ay, ay. Yo debo decirles que tengo como un tesoro en mi biblioteca las obras completas de Andrés Bello. Pues Andrés Bello fue la persona que tradujo al castellano, pero con adiciones, con correcciones, con modificaciones importantísimas, el Código Civil Napoleónico de 1804. Y ese Código Civil es el que rige en la mayoría de los países de América Latina. De manera que esa es la obra excelsa de Andrés Bello. Pues bien, desde Andrés Bello no se escribía nada parecido a lo que están escribiendo en La Habana de la calle y Jaramillo con la ayuda de Leyva y de Santiago. Pero, William, varios oyentes en el chat están ya opinando y, bueno, ahí sale una lotería sobre la pregunta y casi todos coinciden en que la pregunta va a ser pues lo que aquí hemos dicho muchas veces, ¿no? Dice Uribista, así firma este oyente, dice, la pregunta, no leen más vueltas. ¿Usted quiere la paz para Colombia? Esa va a ser la pregunta. Ay, sí, sí. Más o menos va a ser algo así. Ay, ay, ay. Entonces, si quiere la paz para Colombia, quiere la paz que yo le receto con unos diálogos que tengo con un criminal como Timochenko. Entonces, entre Timochenko y yo decimos cuál es la paz para Colombia. ¿No les parece eso como muy forzado? O escoja entre el padre García Herrero y el paisa. Sí, cosas así elementales. ¿A qué santos de la devoción se encomendaría usted? O entre Treza de Calcuta o Timochenko, diría yo, ¿no? Sí. Treza de Calcuta y Ciudad Córdoba. Bueno, en todo caso, el martes va a estar divertido que le preguntemos a nuestros oyentes, se los vamos a preguntar con toda seriedad. Obviamente. ¿Usted cuál cree que sea la pregunta que le vaya a hacer al país, Juan Manuel Santos, para dar inmediatamente, por aceptado, por el que conteste esa pregunta, diciendo sí o no, cualquier cosa que digan en La Habana? Cualquier cosa. Que hayan dicho, que estén diciendo o que vayan a decir. Bueno, va a estar divertido que más. Buenísimo, ante la Corte Constitucional, el gobierno presentó su concepto dentro de la demanda que presentó el exfiscal Montealegre, en la cual pide elevar a rango de tratado los acuerdos firmados en La Habana. En el documento enviado por Presidencia, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y los Ministerios del Interior y de Justicia, le piden a la Corte no pronunciarse sobre dicha demanda al considerar que es inoportuna para el gobierno. Ese sí es un concepto jurídico que yo no conocía. Eso sí es nuevo. ¿Quién sería el jurista que redactó eso? Porque hasta donde yo sabía, y pues soy un... El Cicerón Criollo, un Santanderiano... Espérese, espérese, de estos temas de filosofía del derecho, las normas jurídicas tienen una cierta forma de ser que se reducen a su validez o invalidez. Cuando es válida o cuando es inválida, una norma jurídica. La consideración de que sea oportuna o inoportuna es una consideración de orden político absolutamente metajurídica y extrajurídica. No tiene nada que ver con el derecho. Nada que ver. Doctor, yo creo que estamos... Yo creo que yo nunca había visto el país en manos de tanto inepto. Porque es que, para empezar, no se han estrenado las fuerzas de voluntad, ni el cerebro, ni nada. Los tipos están ahí como unos bienes inmuebles a tiras arrumados en Palacio, haciendo lo que desde Cuba les ordenan. William, ¿quién es ahora el jefe de la oficina jurídica de Palacio? ¿Para serle franco o no sé? Yo tampoco, doctor, se lo juro. Con toda honestidad. ¿Por qué? Bueno, denos una ayudita a los de la producción. Miren, a ver. Secretario jurídico de Palacio, ¿cómo se llamará eso? Director de la oficina jurídica de Palacio. No sé. ¿Cómo se llamará? Para saber si es a él al que se le están ocurriendo o se le tendrá que ocurrir la pregunta mágica. La pregunta mágica. Deben estar todos los ministros. Sí, claro. ¿Que si será Cristina Pardes-Lessinger? No sé, de pronto. De pronto no sé. El cerebro jurídico. Bueno. Entonces, a esa niña, señora, señorita, ¿cómo le parece el papel que le encomendaron? Redácteme una pregunta de tal manera que cuando la persona diga sí, se entiende que está aprobando 400 páginas de acuerdos de La Habana. ¿Cómo le parece el trabajito para esa señora? Ay, Dios. Doctor, ayer el Departamento de Estado declaró como grupos terroristas a estos narcotraficantes de las FARC y el ELN. En esas condiciones... Pues no los declaró, los ratificó. Que tienen esa calidad de terroristas desde hace años. Y esto lo viene diciendo desde hace años también, ¿no? En el Departamento de Estado. Esto tampoco es nuevo. Entonces, estas personas en esa condición tienen la entidad para firmar tratados, para firmar convenios y obviamente para suscribir una carta constitucional. Porque yo no conocía que esto fuera así, en ninguna parte. William, yo creo que ellos tenían por allá la secreta esperanza de que el presidente Obama, que es suficientemente despistado, fuera capaz de decir que en atención a los diálogos de paz sacaba de la lista de terroristas a las FARC y al ELN. Tengo la seguridad de que esto es un grave revés para Santos, que estaba seguramente alimentando la esperanza de que Obama fuera tan majadero como para ir a decir que las FARC y el ELN ya no eran organizaciones terroristas. Pues las ratificaron como tal. Sepa pues, Juan Manuel Santos, está negociando con terroristas. Obvio. No los está sometiendo, que es otra cosa distinta. Están negociando con ellos. A propósito de la palabra inoportuna que hablábamos más temprano. Eso fue lo que dijo exactamente John Kerry, el secretario de Estado norteamericano, frente a la propuesta de excluirlos de la lista de terroristas. Dijo que era inoportuno. Sí, y de ese informe, y de ese informe precisamente del que habla William, yo rescataría el papel de Venezuela, que por todos es conocido, ¿no? Es cómplice, eso dice este informe del Departamento de Estado, Venezuela cómplice de grupos terroristas y menciona a Hitbolá, menciona también a las FARC, al ELN y a ETA. De modo que, pues, no sé qué tanto le debemos a Venezuela, ¿no? No sé si ustedes recuerdan al exministro Rodríguez Chacín, que participó en 2007 en un mal llamado a intercambio humanitario para liberación de Consuelo González y de Clara López. Ah, pues, el famoso depositario del secreto. Ese día, en directo, en directo, por las cámaras de Telesur, le dijo a los hombres de las FARC que estaban ahí, dijo, sean fuertes, estamos con ustedes, apoyamos su lucha. O sea, si hay una confesión de parte, más clara que esa, es imposible. Y Estados Unidos, por supuesto, ya le congeló sus bienes en Estados Unidos, junto con los de otros altos militares del régimen, por eso, por apoyo a las FARC, claramente. Bueno, ante esta torre de Babel, pues, ayer, estos sabios de ahí del establo, del Congreso de la República, ya estaban hablando de una constituyente para la justicia. Echan globos, ¿no? Sí, ahí van. Eso tampoco les funciona, William, porque ya se exentó un precedente con la constitución del año 91. Y es que la constitución del año 91, si usted recuerda bien, si no es desmemoriadito, fue convocada para tratar... ¡Ay, qué varillasí! ¡Qué varillasí! Óyame, pues. Sí. Fue convocada para tratar unos temas específicos de la constitución del 86. Sí, señor. Nunca para derogar la constitución del 86, y nunca para transformarla en ese esperpento que fue la constitución del 91. ¡Jamás! ¡Jamás! Pero, ¿qué fue lo primero que dijo, dijeron los constituyentes? ¡Ah, somos representantes del pueblo! Y como representantes del pueblo no tenemos límite en el trabajo que vamos a desempeñar. Omnímonos, fue lo que fue la palabra. Y vamos a decir lo que nos dé la gana. Y nadie se opuso a eso, y salió como resultado el esperpento de la constitución del 91. De manera que convocar ahora una asamblea nacional constituyente para reformar la justicia, se dirán, ¿y será que esos constituyentes no toman el mismo camino? Y dice, ya que estamos reunidos, vamos a hacer lo que nos dé la gana con la constitución del 91. Y la vamos a derogar toda entera. ¿Y quién les dice que no? No, después del precedente que se aceptó, pues se aceptó que ahí está la constitución del 91, que es absolutamente ilegal de acuerdo a los antecedentes que tiene esa reforma constitucional. ¿Fue la séptima papeleta? No, 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 ninguna séptima papeleta. Lo de la séptima papeleta... No, no, para la 91, ¿no? Para la del 91. Por eso, para la del 91, Roberto, no fue... La séptima papeleta no aprobó nada, entre otras cosas, porque nunca se escrutó. A ver, ¿cuántos votos sacó la séptima papeleta? Nadie sabe. Tiene razón, claro. Nadie sabe. Pero por ahí venía la iniciativa de unos estudiantes. No, claro, claro, iniciativa pues de muchos y que hay que cambiar la constitución. Pero la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente dice exactamente de qué temas se tiene que ocupar. Doctor... Y solamente de esos temas. Y se ocupó de lo que le dio la gana tanto que derogó la constitución del 86. Entonces, con ese antecedente, ¿quién se atreve a convocar una constitución con objeto específico? Una caja de Pandora, sí. Doctor, el tátrapa Juan Patio dice que ni él ni su hermano son comunistas. Uno me pregunta, ¿qué son? ¿Y de dónde viene el término idiota útil? Porque es que ahí están pegadas las dos cositas, ¿no? El tema, el término idiota útil fue forjado por Lenin... Exacto. Cuando dice que hay que apoyarse en el entusiasmo de las masas y de los seguidores. Sí, señor. Y en la idiotez... En la idiotez. ...de los burgueses... Claro. Exacto. Ahí están pintados. De los burgueses que son capaces de vender la soga con que los vamos a ahorcar. Esos son los idiotas útiles. Ahí están pintados... Los que venden la soga para que los ahorquen. Ahí están pintados los hermanitos a los que hacía alusión ayer. En una monserga improvisada, allá en la meca de las Farc, en la Macarena, el presidente... El presidente de las Farc, más conocido como el camarada Santiago. ¿Ale, María? El camarada Santiago. No sabemos a Enriquito, como lo llamaban allá cuando se reunían entre febrero y octubre los bandidos con él. Luego estaba reunido con ellos en mayo cuando nos pusieron una bomba, ¿no? Luego, Enrique sabe sobre esa bomba mucho más de lo que puede saber nadie, porque estaba metido en el corazón, en el sitio exacto de donde salió la idea y la ejecución del plan para matarnos. En el Bronx de las Farc. Bueno, William, tenemos un invitado muy especial. Yo creo que vamos a hablar con él para que nos cuente cómo fue esa batalla, una batalla perdida. Porque han dicho, qué triunfo el de Santos, qué maravilla, cómo apabulló al Centro Democrático. Pues votaron todos los sinvergüenzas que están de acuerdo con entregar el país y que están de acuerdo con cualquier cosa que les propongan, siempre y cuando les repartan más mermeladita. Como la siguen repartiendo en grandes cantidades. Usted sabe que el único empleo que está subiendo en Colombia es el que llaman de los servicios comunales, es decir, los empleos públicos. Es lo único que crece. La industria cae, el campo cae, el petróleo cae, todo cae, menos los servicios comunales. Entonces eso se llama mermelada, mermelada burocrática. Pues en un minuto estaremos con Samuel Hoyos, representante a la Cámara por el Centro Democrático, quien nos va a costar a contar esta historia apasionante. Y hablamos con ustedes, queridos amigos. ¡Al oído! ¡Al oído!